Dios le bendiga una vez más amados hermanos Dios le bendiga realmente a cada uno de los que hoy se ha congregado en este lugar para la gloria del Eterno Dios le bendiga amados hermanos la iglesia, los pastores Dios le bendiga a nuestro pastor, a nuestra sierra que amados hermanos han tenido la bendición de poder invitarnos amados hermanos la gentileza de invitarnos a estar con ustedes doy gracias al Señor el día del último día de campaña damos gracias también a las hermanas que son las campañas de damas que amados hermanos ellos nos han invitado y para la gloria del Señor ha sido una linda bendición poder estar con ustedes en este lugar ya hablamos con mi familia en la mañana en Ecuador están terminando las actividades a esta hora ya recuerden que tenemos un poquito más temprano a cada hora ellos están en este momento en la plaza predicando para la gloria del Señor haciendo el evangelismo que hacemos todos los domingos y para la gloria del Señor el templo estaba llenito hermanos y tenemos buenos predicadores que Dios nos ha dado allá se han formado de mismos y Dios nos ha dado jóvenes predicadores que para la gloria del Señor me alegro cuando yo viajo que la iglesia funcione, que todo esté bien que la gente pueda ir a la casa del Señor y recibir un mensaje en la palabra para la gloria de Dios la iglesia de Ecuador es una iglesia bien amada hermano especial porque ella se ha formado desde cero comencé en la plaza junto a mi esposa, mis hijos no teníamos gente, no teníamos a nadie comenzamos solitos predicando la palabra del Señor y Dios nos levantó una obra, nos levantó una iglesia y esa iglesia sabe que su pastor quizá en cualquier momento puede ser quitado entonces la iglesia siempre se ha fortalecido y les he enseñado a ellos sobrevivir aunque esté o no esté el pastor ellos siguen siendo cristianos ellos siguen orando, siguen ayonando siguen buscando el Dios se siguen congregando me gustaría predicar por un momento amados hermanos en el Evangelio según San Juan capítulo 13 para ir a las escrituras y gracias a la hermana que está ahí ayudándonos con el celular para que los hermanos puedan ver a través de las redes sociales Dios bendiga amados hermanos las hermanas que son líderes creo que son las hermanas que nos han ayudado de las damas gracias al Señor por todo lo que han hecho en estos días quisiera hablar amados hermanos un poquitito acerca del capítulo 13 del Evangelio de Juan yo nunca preparo temas amados hermanos quizá enfocados en la actividad que estamos siempre dejo que Dios me guíe para que Dios me confirme cuál es el mensaje que debo predicar siempre los pastores cuando piden un tema nosotros lo damos hay pastores que nos han pedido un tema de liderazgo un tema especial para cualquier tipo de grupo dentro de la iglesia amados hermanos para jóvenes, para damas, alguna cosa especial pero cuando no es así nosotros lo damos al Señor que Dios nos guíe y yo no soy un predicador amados hermanos que predique mensajes que agraden a la gente siempre desde mi comienzo he predicado mensajes fuertes ya llevo predicando amados hermanos siete años para la gloria del Señor y en estos siete años nunca he buscado agradar la gente he buscado agradar a Dios que Dios me dé la palabra y yo creo que Dios tiene pastores para todos los gustos siempre lo digo yo creo que Dios tiene pastores que son solo amor y son tremendos siervos de Dios tiene otro tipo de pastores que son maestros de la palabra y que son súper amados hermanos profundos en cada pasaje bíblico son maestros de la palabra gloria a Dios hay pastores que son unos verdaderos teólogos gloria a Dios porque son tremendos siervos de Dios pero también Dios entre medio de toda esta rama de pastores que todos somos distintos Dios también levanta a hombres con una palabra fuerte así como la palabra que tenían los hombres de Dios en la Biblia que silencio, gloria a Dios entonces creo amados hermanos que creo que yo me he formado me ha formado el Señor en esa área que se llama la apología, defensa de la fe que es amados hermanos donde siempre estamos en conflicto siempre estamos en conflicto el mensaje nuestro trae conflicto trae problemas donde vaya yo predico en televisión y no hay día que no haya un conflicto alguien llama para oponerse y dice no es así y entonces el ministerio al cual Dios nos ha dado es un ministerio conflictivo en la palabra en el mensaje yo no puedo predicar amados hermanos de una manera sin enfocar el mensaje a leonar a los hermanos a preparar a los hermanos para la batalla que tenemos que librar aquí en esta tierra siempre mi mensaje está direccionado para esa amados hermanos esa guerra que tenemos contra Satanás levantar gente cuadrones de gente que sean varones de batalla gente de batalla yo preparo gente para predicar en las calles maestros hombres de Dios que prediquen la palabra en todo lugar y quizás para ustedes ha sido un poco fuerte quizás estos días la palabra pero es la palabra que Dios me ha dado a veces me invitan a predicar a grandes aniversarios y todos pensarán que yo voy a llevar un mensaje de aniversario pero yo pido un mensaje al Señor hoy estoy terminando amados hermanos la predicación y voy a hablar de cómo Judas Iscariote fue destruido por Satanás un mensaje que ya no se escuchan hoy en día como los mensajes del infierno como los mensajes de los juicios de los juicios del juicio ante el gran trono blanco o amados hermanos los juicios que vendrán en el libro de Apocalipsis por ejemplo desde el capítulo 4 en adelante cuando la escritura comienza a hablar de lo que vendrá a esta tierra son mensajes que muy poco escuchamos escuchamos muy poco hablar de mensajes acerca de que Satanás es real y destruye cristianos hoy yo voy a hablar de cómo Judas Iscariote fue destruido por Satanás y voy a leer el capítulo 13 del Evangelio de Juan solamente un versículo para tomar como base el versículo 27 Juan capítulo 13 versículo 27 y lo vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de la Iglesia dice y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto amén y amén cierre sus ojos hermanos y oremos al Señor Dios creador del cielo y de la tierra le damos gracias Señor por este este día de campaña Señor cierre ya día domingo Padre gracias por cada uno Dios mío de mis hermanos que hoy está aquí Dios mío gracias por los pastores que Dios mío nos han invitado gracias por el cuerpo de Lama de Dorcas decimos allá en Chile Dios mío que nos han invitado para ser exportador de tu magra yo quiero darte gracias Señor por la gran bendición Señor de poder estar en este lugar compartiendo con mis hermanos yo quiero pedirte Dios mío que use mi vida para entregar esta palabra porque hoy hemos orado hemos cantado que lindas alabanza Señor a tu presencia pero este momento para mí es el más importante Padre Dios mío porque aquí es Dios mío donde tú hablas en nuestra vida habla desde el predicador hasta el portero Dios mío allá atrás que está en el audio Dios mío tú hablas a la iglesia este es el momento donde oímos la voz de Dios yo solo soy el instrumento Padre tú eres el grande tú eres el poderoso tú eres el que sabe todas las cosas solo soy barro en las manos del alfarero usa mi vida conforme sea tu voluntad Dios mío úsame como un conducto como un canal como un puente Dios mío para llevar esta palabra de bendición a mis hermanos en el nombre de Jesús Dios mío que esta palabra salen los enfermos levante a los caídos que esta palabra Dios mío transforme vida traiga descaleado que esta palabra fluya desde el altar como ríos y aburridos en tu palabra Padre me predicaré Dios mío y no lo haré para mi gloria sino para la tuya Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén tome su asiento hermano y le damos palmas de alabanza al que vive Gloria a Dios para siempre como Judas Sicariote fue destruido por Satanás hay varios Judas en la Biblia incluso el Señor Jesucristo tiene un hermano medio hermano hijo de María José Jesús es amado hermano hijo de María pero recuerde que no hay varón que tenga parte ahí él es hijo del Dios del Cielo ¿cuánto dicen amén hermano? Jesús tiene un medio hermano que se llama Judas pero no es Sicariote Judas el penúltimo libro de la Biblia también escribe y escribe un libro que tiene solo un capítulo es el libro de Judas que está antes de Apocalipsis bendito sea el nombre del Señor para los hermanos que les gusta ir informándose acerca de la Escritura este Judas del cual nosotros hablamos es el hombre que Dios escogió para ser apóstol Judas no era cualquier persona Judas quiero hablar un poquito acerca de Iscariote para que sepa el por qué amado hermano se llama Judas el Iscariote Iscariote Judas el Iscariote del cual hoy día vamos a hablar era hijo de Simón Iscariote Iscariote se refiere a la ciudad natal llamada Keriot en el sur de Judá por tanto Judas era el único de los doce discípulos de los doce apóstoles que no era de Galilea su nombre se da siempre por último en la lista de los discípulos el primer nombre que el Señor siempre cuando hablaba de los doce el primer nombre que siempre el Señor mencionaba era Pedro y el último de los doce en todas las listas es Judas algo tiene que haber ahí lo haría el Señor para siempre el Señor Jesucristo es quien llama a sus discípulos ahora apóstol la palabra apóstol significa enviado eso significa la palabra apóstol por eso es que hoy no le creemos a los apóstoles que hay hoy en día en televisión apóstoles amados hermanos que hoy en día son ricazones que andan con joyas que andan traiendo amados hermanos guarda espaldas nosotros no creemos en ese apostolado creemos los apóstoles de Cristo y creemos como dice Pablo que él es el último de los apóstoles creemos que no hay apóstoles ahora hay quienes cumplen la función de un apóstol hay quienes cumplen la función porque significa enviado y quien cumple esa función podría ser un hermano que sea misionero bendito sea el nombre del Señor una persona que se enviara a llevar la palabra a otra nación podría cumplir en parte la misión de un apóstol un apóstol era aquel que era enviado pero ese tenía que poner su vida en peligro al llevar una carta lo mataban de una nación a otra entregar un mensaje pero por el camino lo iban a querer matar ese era un apóstol de verdad que llegaba con el mensaje a aquella nación donde lo habían enviado gloria al Señor para siempre aquel pasaje bíblico que hemos leído hoy día no habla de algo que nos llama la atención él habla amado hermano y después del bocado bendito sea el nombre del Señor o sea amados hermanos este es el último momento de Jesús con sus discípulos Jesús para escoger sus discípulos pasó toda la noche orando ¿cuántos dicen amén? amén usted va confirmando con un amén la palabra si usted dice que es verdad lo que estoy hablando entonces usted dice amén porque el amén es el testigo fiel y cada vez que uno cree algo dice amén que significa así es es una confirmación y yo estoy acostumbrado a predicar en la iglesia amado hermano que la gente confirma con un amén 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 pero le dio para siempre entonces Jesús pasó toda la noche orando dice la escritura para escoger sus discípulos los llamó amado hermano los trajo y los empezó a capacitar a enseñar el Señor no estuvo al lado de él no los mandó a una escuela rabírica ni al templo ni a un instituto el Señor no estuvo a su lado dormía con ellos por ahí donde les tocaba la noche dormían se arranchaban por ahí dormían cocinaban ellos mismos sacaban peces amado hermano cogían pescado y cocinaban hacían el pan comían higos y andaban juntos alabados sea el nombre del Señor y nosotros conocemos algunos apóstoles por ejemplo Pedro era el impecuoso Pedro era aquel que siempre como decimos nosotros en Chile metía la pata Pedro se equivocaba era fuerte violento Pedro ven que en la iglesia igual tenemos así hermano nosotros tenemos de todo tipo de carácteres que nos toca pastorear tenemos unos más nobles más tranquilos y tenemos otros más como Pedro bendito sea el nombre del Señor que cuantas veces el Señor le dijo a Pedro que botara esa espada pero hasta el día que arrestaban a Jesús la andaba otra gente escondida y Pedro estaba dispuesto a todo por eso él se lo había dicho a Jesús yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti yo estoy dispuesto a ir a la cárcel mi vida pongo por ti pero lo pensaba carnalmente no espiritualmente por eso es que en un momento cuando pensó que aquí había que pelear agarró la espada y le tiró un corte a la cabeza al otro Marco el soldado el siervo del sumo sacerdote se agachó y Pedro le agarró una oreja pero Pedro no le quería cortar la oreja gloria al Señor yo no sé si le hubiera agarrado la cabeza con la mitad que hace Jesús para poner esa cabeza ahí pero le agarró la oreja al Señor y se la pegó y le dijo algo impresionante le dice Pedro no es con espada cuando dicen amén hermano sino con mi espíritu yo la veo para siempre a veces nos dan ganas como de de reaccionar pero tiene que ser con el espíritu no con la carne cuando dicen amén hermano gloria al Señor entonces Dios tenía Jesús tenía en medio de sus discípulos distintos distintos tipos amados hermanos de carácter de gente que nosotros vamos viendo con el tiempo en las escrituras como fue cada uno de ellos a cuando se fue formando tenía otro amados hermanos discípulos apóstoles que les gustaba aparentar quizá un poco y decían bueno Señor hasta los demonios se nos sujetan lesamos fuera los demonios y los demonios no obedecen en tu nombre y Jesús le dice no se glorien de eso gócense si es que sus nombres están inscritos en el libro de la vida y nos damos cuenta de las distintas cosas que vivieron los discípulos por ejemplo el Señor Jesucristo fue con Pedro Jacobo y Juan a las alturas arriba del monte donde fue transfigurado donde se apareció Moisés y Elías a conversar con el Señor porque Moisés y Elías están vivos como tres amén gloria a Dios y el Señor estaba con ellos arriba y abajo dejó a los discípulos haciendo una tarea él decía que ustedes atiendan a la gente y entre eso llegó un padre que tenía un muchacho demoniado y le dijo a los discípulos que se hagan fuera el demonio era algo pequeñito era un trabajo pequeñito que había que hacer de ser fuera un demonito que estaba ahí molestando a un mito gloria al Señor pero los discípulos no pudieron dejar fuera el demonio entonces amado hermano entonces cuando Cristo descendió del monte imagínese amado hermano como venía había estado transfigurado ¿saben lo que significa eso? que su cuerpo resplandecía como el sol se había transfigurado resplandecía a los discípulos cayeron en tierra y apareció del cielo Moisés y Elías y hablaban con Jesús ahí arriba llegó Pedro a decir Señor bueno sería que hagamos tres enramadas o sea Pedro decía que vamos a vivir aquí y nos bajemos nunca más de esta gloria de Dios hagamos casa de la gloria de Dios ¿cuántos se enamoran de la gloria de Dios hermano? algo impresionante de Dios y cuando llegó abajo el Señor descendió vino el padre de la familia y los acusó y le dijo Señor yo traje a mi hijo a tu discípulo para que sea afuera el demonio pero ni eso pudieron y el Señor se enojó con los discípulos porque el Señor también se enoja ¿alguno que piensa que el Señor no se enoja? sí, se enoja es lento para la ira pero tiene ira ¿se ha entendido eso? es lento para la ira y no hay cosa más terrible que hacer enojar a alguien que es lento para enojarse hay hombres manso pero cuando se enoja se enoja entonces la Biblia dice que Dios es lento para la ira pero es grande en misericordia y la Biblia dice que cuando ese hombre acusó a los discípulos el Señor se enfadó se molestó con ellos y le dijo ¿hasta cuándo estaré con nosotros? hombres de poca fe el Señor el Señor se molestó ¿por qué se molestó con ellos? porque los discípulos amados hermanos no eran constantes en la actividad que tiene que vivir un cristiano por ejemplo el Señor ahí les explica y les dijo después que él eso fuera el demonio porque él les demostró que tenía que ir el diablo ese el Señor les dijo porque les pidieron la clave para hacer fuera los demonios y les dijo estos géneros no salen sino con oración y hay uno pero en el griego hay una constante significa que un cristiano siempre tiene que estar en esa búsqueda de Dios oración y hay uno pero los discípulos solamente oraban cuando tenían que se fuera un demonio como algunos hermanos que ayunan o oran cuando les toca coordinar o les toca predicar y nunca más su amado hermano de su vida se acuerda que tenían que orar andan transpirando sudando cuando les toca cantar o cuando les toca hacer algo en el altar porque dicen me mandó el pastor ahora sí que ayuno ahora sí que va así no funciona hermano porque el diablo conoce nuestra autoridad espiritual y si usted ayuna solo cuando lo van a mandar como es no, no sea una vida constante de oración y ayuno estos demonios no salen dijo si no hay oración y ayuno y habla de una constancia gloria al señor para siempre entonces amados hermanos nosotros vemos todo tipo de discípulos aquí carácter y entre todos ellos está Judas del cual vamos a hablar esta mañana si tenemos algo de límporo una de las cosas que me llaman la atención es que dice y después y después del bocado ¿cuál fue el bocado? Jesús dijo esta es la última cena en la santa cena no en cualquier lugar están en la santa cena el momento final donde Jesús va a ser entregado y Jesús dice esta noche uno de vosotros me entregará y todos empezaron a preguntar pero ¿cuál? somos confianza aquí estamos son hombres de confianza entonces dijo el que coma el plato el que meta su mano aquí va a ser el que me va a entregar y le repartió el pan y aquí dice y después del bocado cuando Judas se lo metió ahí en el plato y se untó amados hermanos con Dios dice Satanás entró en Judas o sea que por primera vez en las escrituras vemos que Satanás mismo posee el cuerpo de una persona escuchen esto y deben entenderlo así nosotros en nuestra forma de ver las cosas siempre decimos por cualquier cosa hay anda el diablo o deseamos ver al diablo el diablo hay anda el diablo pero a veces no hay diablo son demonios ¿por qué le explico esto? porque el diablo no se puede dividir el diablo no es como no tiene los poderes y atributos que tiene solo Dios y aquí en atributos como por ejemplo que lo hacen ser Dios omnisciencia omnipresencia omnipotencia eso significa que Dios todo lo sabe que Dios todopoderoso que Dios está en toda la vida que Dios amados hermanos puede estar aquí el mismo tiempo al otro lado bendito sea el omnipotente pero el diablo no tiene esos atributos que solo Dios tiene el diablo no es omnipresente ni omnisciente ni omnipotente el diablo no conoce el futuro el diablo no puede saber lo que está en su mente hermano ¿sabía usted? porque son cosas que ignoramos y a veces son tan simples pero las ignoramos el diablo no puede estar aquí al mismo tiempo allá ¿cómo se mueve Satanás el diablo? Satanás el diablo trabaja en las regiones celestes Satanás el diablo tiene millares y millares y millares de demonios que en algún tiempo fueron ángeles que se corrompieron juntamente con él porque los que se corrompen nunca se van solos ¿ningún amén? gloria a Dios los que los agarran el diablo nunca se van solos se amotinan y Satanás el diablo cuando se arregló en el cielo se llevó la tercera parte de los ángeles con él y cuando fueron expulsados del cielo se transformaron en demonios hay unos más grandes otros más pequeños en poder estoy hablando y dicen en la Biblia a través de Pedro en las epístolas de Pedro y también en el libro de Judas en el penúltimo de la Biblia que Dios los encerró en prisiones de oscuridad a los más poderosos porque creen los teólogos dicen que estos demonios podrían matar a los seres humanos entonces Dios los tiene guardados dice para el día del juicio en prisiones de oscuridad encadenados dicen que los días de la gran tribulación se van a ser soltados demonios de eso recuerden que habrán plagas habrán demonios que tendrán dice serán gigantes y dice que tendrán colas como de escorpión que picarán a los hombres en los días de la tribulación gloria al Señor para siempre ahora bien volviendo al tema el bocado era un pedazo de paz y levadura que Jesús dio a sus discípulos que comieran en la última cena tal como lo dice después del bocado Satanás entró en Judas quiero retomar esta parte el diablo no estaba en Judas era el plan perfecto de Satanás el diablo matar al Señor Jesucristo el diablo no sabía que Jesús iba a resucitar el diablo no sabía la victoria que Jesús iba a obtener en la cruz del Calvario ellos hicieron fiesta ellos planearon ellos planearon todo ellos planearon la muerte del Señor Jesucristo a que le me refiero a Satanás el diablo y sus demonios que gente tomaron tomaron a todos desde los reyes del Perón desde el poncio milagos desde amados hermanos Anás y Caifás y todos los demás los tomó poseídos por demonios los soldados los que los crucificaron todos estaban poseídos por demonios para llevar a cabo el plan maléfico de Satanás el diablo en el infierno había fiesta de los demonios en la tierra había fiesta de los demonios las tibieblas la muerte que es un demonio estaban felices porque iban a matar al Hijo de Dios se acabó pero ellos no sabían que en la cruz del Calvario Jesús no iba a dar la salvación a todos los seres humanos que confiaban en él esa calma de la valencia son para que el Padre son para que el Padre y la cruz de el Padre para que el Señor y la cruz se levantó en el poder y el Dios del Andro el Padre de Dios por eso lo vamos a Cristo que es un cuento de Israel porque aunque haga fiesta de infierno porque aunque haga fiesta los demonios tenemos un más grande con nosotros tenemos al vencedor que la todo poderoso la lluvia gloria a Dios que lindo es esto hermano es como saber es como en el mundo cuando la gente hacía una apuesta y sabía quién iba a ganar así estamos nosotros con Cristo porque ya leemos la Biblia y la Biblia tiene hasta el final de todas las cosas está escrito lo que va a pasar y al final de todo los vencerá el Cordeo como dice el Espíritu la Cordeo no hay gente más inteligente que la que sirve a Cristo no existe gente más inteligente que la que sirve a Dios ¿verdad? pero si nosotros sabemos todo lo que está en la Biblia lo que va a pasar ahora cuando venga el arreglatamiento de la Iglesia lo que va a pasar aquí en la Tierra cuando la Iglesia no esté la Iglesia va a estar conociendo el espacio exterior arriba la Iglesia va a estar con Cristo allá y se va a mandarle a un recorrido con los Cristo granitos a la Biblia aleluya conociendo a una galaxia quiero ir a mostrar el Padre en su casa hermano Cristo dijo en San Juan 14 dijo yo voy a preparar molada para vosotros para que donde yo esté ¿dónde está? allá este es el cielo no es primero el cielo y las nubes luego viene el cielo de los astros y luego viene el tercer cielo el cielo de Dios el cielo de la nada llámanlo los que estudian eso allá arriba allá está el Padre gloria al Señor para siempre y el Señor Jesús dijo voy pues a preparar el lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estés y si me fuera y preparara el lugar volveré otra vez y me tomaré a mí mismo ¿cómo es eso? el cuerpo de Cristo me tomaré a mí mismo tomaré mi cuerpo con la palabra Dios hermano para que donde yo esté vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y conocéis el camino gloria al Señor para siempre entonces este es uno de los amados hermanos Satanás entró en Judas Satanás siempre anduvo rondeando a Judas la gente no es poseída amados hermanos directamente por Satanás sino por demonios sino por demonios pero en este caso porque este caso es un caso esencial para Satanás es su plan maléfico es su plan creado de matar al Hijo de Dios recuerde que Satanás siempre quiso amados hermanos que el Hijo de Dios lo adorara lo que se nos dijo en el desierto y desde el principio de la Biblia que el gran deseo la manía de Satanás es ser alabado pero nosotros sabemos que la gloria es solamente de Cristo cuando dice la buena hermana no hay gloria para Satanás y Cristo se lo dijo en el desierto cuando le dijo todas estas riquezas del mundo te daré si postrado me adorare mire lo que quería el diablo atreído diablo atreído soberbio mire que quería que todo Jesús se le postrara ante sus pies y Jesús que le dijo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás con su buena palabra gloria a Dios para siempre ahora Satanás el diablo siempre anduvo rodeando a Judas primero Satanás el diablo conoció a Judas su debilidad ¿cuál era la debilidad de Judas? Cash Money ¿Ah? Cash Lune iba a decir no pues el diablo es para él va de mala gloria a Dios para siempre aleluya hablando del diablo de que Dios me mordió ¿cuál era la debilidad de Judas? el viejo ahora no creo que Judas haya sido un ladrón cuando lo escogieron como apóstol no pues cuando escogimos a la gente en oración como lo hizo el Cristo de la gloria que estuvo toda la noche llorando al Padre dice para escoger a los suyos y cuando bajó en la mañana empezó a llamar a Andrés empezó a llamar a los demás a Pedro fueron a buscar a Pedro fueron a buscar a los otros habían dos hermanos tejiendo redes los llamó bendito sea el nombre y empezó a llamar a los discípulos que iban a ser los apóstoles sobre estos hombres iban a descargar la responsabilidad más grande que puede existir sobre la paz de la tierra ellos eran los portadores de la verdad eterna del evangelio de Jesucristo y la tierra eran hombres especiales que a manos de nosotros quizás no tenían nada de especial para la humanización pero eran los hombres que Dios los iba a transformar en apóstoles del cordero ahora llamó pecadores cobradores de impuestos llamó de todo y entre ellos llamó a Judas Judas debe haber tenido una reputación muy linda para que hubiera reunión entre los apóstoles entre los discípulos y entre el propio Señor Jesucristo con ellos cuando ya empezaron a organizar bien esto y escogieron un tesorero Jesús tenía yo no tengo un pasaje bíblico para que usted lo pueda conocer Jesús tenía algunas personas que cooperaban económicamente en su vida interno la Biblia nombra algunas mujeres que ayudaban en la parte económica para el amado hermano el sustento del ministerio del Señor Jesús no era gran cosa no es que no es que Jesús haya tenido millonadas no no pero tenía algo para el sustento de los discípulos que necesitase anote Lucas capítulo 8 y versículo 3 ahí después usted lo lee y va conociendo amado hermano que había mujeres que apoyaban al Señor Jesús él no tenía riquezas ni tampoco sus discípulos tenía riqueza según segunda de Corinto capítulo 8 versículo 9 que dice segunda de Corinto capítulo 8 versículo 9 que Jesús siendo rico se hizo pobre ¿cuánto dice la Biblia hermano? y ahí habla de que estuvo entre nosotros y él no era una persona adinerada ahora ¿qué es lo que había en la bolsa? porque la Biblia habla de que Judas andaba cargando la bolsa ¿qué quiere decir esto? a lo mejor me voy apresurando al mensaje pero quiere decir que Judas amado hermano Judas lo escogieron como tesorero entre los doce y entre los trascos del Señor Jesús escogieron ¿a quién escogemos nosotros como tesorero? a la persona que da más confianza usted no va a escoger a alguien que le tenga con desconfianza no le va a meter el dinero en la iglesia no yo sería lo lejos de la iglesia ¿a quién tengo que escoger para que tenga amado hermano la cuenta de la iglesia? tiene que ser alguien de mucha confianza que haya estado al lado de nosotros porque aquí abajo usted sabe que el dinero sirve para muchas cosas aquí nos sirven para las baterías para los micrófonos para el pago de la renta la luz entonces lo cuidamos porque es el sustento para poder seguir con esto no digan a ver tan fuerte que ha semejado solo siempre que se habla de dinero en manos de Dios un niño pero una cosa que la gente parece que se toca la parte del dinero un, dos, tres momia es todos se mudecen cuando lo hablen y escogieron a Judas para que fuera el tesorero ¿cuál era el tesoro que tenía ahí? una bolsa con monedas era moneda de plata deberían haber valido algo en ese momento lo que contaban lo que andaban trayendo siempre para amados hermanos quizás tenían que comprar unas cosas ¿se acuerda usted que cuando el señor Jesucristo repartió los panes y los peces preguntaron ¿cuánta plata tenemos para? dijeron los discípulos para poder comprar panes en la ciudad y dijeron con esa plata que tenemos no nos alcanza ni para alimentar los cincuenta de todo esto miles se cree que eran quince mil que tenían hambre y estaban detrás de eso ¿por qué se cree que eran quince mil? porque la Biblia habla de cinco mil hombres la Biblia no cuenta mujeres ni niños entonces se calcula que eran como quince mil gente que tenían hambre y estaban detrás habían cruzado el mar yo estuve en ese mar de Galilea y cruzado en esa parte donde la Biblia no es tan grande no es tan no es algo bueno el barco que cruzaron nosotros tenía motor así que no sé que en ese tiempo como lo hacían el demoraba más pero ellos estaban cansados habían seguido al señor estaban ganando al menos en esas pradeas y el señor cuando estaba arriba les empezó a predicar y llegó la tarde tenían hambre había que comer y el señor entonces fue cuando hizo el poderoso milagro ese de transformar de multiplicar amado hermano los ¿cuántos paneras? cinco panes y los dos peces que tenían y multiplicó se cree para quince mil personas y sobraron doce canastas llenas ¿cuántos saben que condena abundancia la comida hermano? por eso estamos bien aleluya gloria al señor para si volvemos al tema de judas la vida de judas o la historia de judas que está en la escritura amado hermano es oscura y temible y debe ser una enseñanza para nosotros hoy día nadie quiere hablar de judas ¿a quién se le ocurriría por ejemplo ponerle a su hijo judas? judas nadie lo recuerda hay nombres que uno mejor ni los quiere pronunciar ¿por qué? porque dejaron una historia en la biblia negra oscura temible nadie quiere hablar de esas cosas de judas pero si el señor lo dejó aquí si los cuatro evangelios Mateo, Marco Luca y Juan los cuatro evangelios hablan de judas algo tenemos que aprender de esto más que tenerle temor a la historia mejor aprendamos para no ser como judas cuando dicen amén hermano no crean las palmas de la avanza el que vive gloria a Dios para siempre alabado sea el nombre del señor bendito sea su santo nombre en Mateo 10 verso 1 en adelante nos dice que Jesús envió a estos 12 discípulos apóstoles dice que los envió a esas fueras de los demonios miren miren ahí entre medio iba Judas ahí estaban los 12 a quien los envió a echar fuera imaginen Judas echando fuera el demonio y él después anda en el demonio dice que los envió a echar fuera el demonio y a sanar a los enfermos y a predicar todos los hombres los 12 ahí están los nombres escritos de cada uno de ellos dice Mateo 10 1 que Dios Jesús le dio autoridad a todos estos discípulos o sea también a Judas para echar fuera de los demonios porque para echar fuera de los demonios hay que tener la autoridad que tiene de arriba hermano la autoridad de Dios cuento y dice el amén en esta hora sobre espíritus inmundo para que lo echaran fuera así como para realizar milagros y predicar amado hermano el evangelio de Jesucristo a Judas se le dio caudoridad y Judas mismo expulsó demonios a no enfermo predicó el evangelio Judas el que después lo traicionó amado hermano tiene que haber estado en ese momento lleno del Señor para poder hacer eso pastor porque no está hablando de Judas porque Judas era un apóstol y está en el infierno porque Judas estuvo tres años y seis meses al lado de no de cualquier persona al lado del verbo de Dios estuvo en el mejor instituto bíblico que puede existir estuvo al lado de Nazareno el estuvo ahí el vio los milagros el vio cuando Cristo resucitaba a los muertos el vio la multiplicación de los panes Judas mismo experimentó lo sobrenatural de Dios pero con todo eso Judas está en el infierno y esto debe ser amado hermano un escarmiento para nosotros jugamos con Dios jugamos con el evangelio jugamos con la obra jugamos con la palabra no tenemos compromisos con Dios somos livianos por cualquier cosa nos molestamos nos enojamos nos vamos no hay firmeza no hay convicciones no hay raíces profundas en Dios y tenemos en el cielo cuidado esto no está así por eso que en el día delante de Dios habrán sorpresas muy grandes muy grandes alabados alabados el nombre del Señor 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 alabados el tesorero de los discípulos el cargado una bolsa una pequeña bolsa con dinero que tenía él daba dinero de la bolsa a los demás cuando a los demás discípulos cuando lo necesitaban para alguna cosa la Biblia dice que Judas y Cariote era ladrón y ahí si quedaban todos preocupados que le pasó a Judas si lo cogieron por confianza lo pusieron de tesorero Dios lo llama a ser apóstol no 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 a cualquier rango apóstol dentro de la gente que seguía a Jesús hay varias clases de gente estaban las multitudes estaban los discípulos que significa que eran todos aquellos cientos y cientos de personas que estaban aprendiendo de Jesús que estaban siendo discipulados por él estaban ahí los discípulos de Juan el Bautista que comenzaron a seguir a Jesús Juan el Bautista se fue preso y a seis meses después lo mataron estaban amados hermanos tantos discípulos siguiendo al maestro pero también estaban los apóstoles que es distinto apóstol con discípulos discípulos es cualquier hermano que está aprendiendo pupilo uno que aprende de otro pero apóstol solo doce eran los hombres que Dios había escogido ahí estaba Judas Judas estaba con ellos gloria a Dios para siempre Judas tenía la bolsa Judas tenía era un hombre de confianza pero hay un problema por ejemplo Matthew Henry un comentarista bíblico no sé si ustedes lo conocen un libro grande azul Matthew Henry dice en este pasaje bíblico cuando habla de que Judas robaba de la bolsa dice que esto significa que Judas siempre cuando dice que andaba con la bolsa él empieza a indagar de esto y él amado hermano dice que al parecer Judas siempre tenía la mano metida en la bolsa y jugaba con la plata la tocaba acariciaba las monedas y sin darse cuenta con la mano ahí adentro extraña vea si llegaba y sacaba una moneda y nadie se daba cuenta porque como todavía moneda sacaba una moneda la miraba la examinaba la cuidaba la acariciaba y le empezó a gustar el dinero porque no crea usted que los ambiciosos son ambiciosos de un día para otro no si esta cuestión empieza de lo suavecita porque el dinero es peligroso gloria al Señor para siempre el dinero es peligroso gloria a Dios Judas era ladrón lo dice Juan capítulo 12 versículo 6 esto significa que tenía el corazón de un ladrón él robaba el dinero que había en la bolsa que él cargaba lo que noté el comentario de Mateo Javier amaba en su corazón así dice amaba en su corazón manosear el dinero dice Mateo Javier no hay nada de malo en ganar dinero en trabajar por dinero pero honestamente el apóstol Pablo dijo por ejemplo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 para que tomen nota el apóstol Pablo dijo porque raíz de todos los males es el amor al dinero no dice el dinero dice el amor el dinero y si no díganmelo usted si no es verdad usted que está aquí en Estados Unidos díganme que no es verdad que raíz de todos los males es el amor al dinero la gente se entristece porque no tiene porque tiene tener más de lo que tiene por eso el apóstol Pablo da un consejo a los cristianos que debemos amados hermanos conformarnos con lo que tenemos ahora Pablo dice teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque lo que tiene es enriquecerse cada enlazo y condenación y es muchas otras cosas que Pablo nombre porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extrañaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores de muchos dolores eso es lo que produce el dinero hermanos piense con mente cristiana piense con mente de un cristiano de verdad de que le serviría tener harto dinero si usted va a ser un hueso seco si usted va a ser como el 37 lo dice si usted va a ser una persona que no va a tener nada en lo espiritual y le va a tocar morir y va a tener que ir a la presencia de Dios y de que sirve el dinero somos capaces de dar la vida por dinero a veces de verdad yo puse unos testimonios aquí pero son terribles hermanos que cruzaron ríos lagunas desiertos amados hermanos no le importaba nada pasaron leyes se enfrentaron a la policía disparos todo por tener un poco más de dinero por estar un poco mejor por tener un trabajo poder ayudar a su familia que la familia no se olvidaron de él parece que era pura mentira esa cuestión no es que al final estudio a mi familia como le decía yo a un hermano de que te sirve mira de que te sirve estudiar tanto a tus hijas que dejaste ya en el salvador yo le dije a su hermano de que te sirve si tus hijas no te conocen no me malinterprete que no hay nada de madre en ayudar oh gloria a Dios por los que ayudan estoy hablando de otra cosa como un padre de familia va a abandonar sus niñas pequeñas aleluya aleluya yo les enseño a mi gente yo prefiero morir de hambre al lado de mi familia yo tengo que estar con ellos si hay crisis en el país enfrentamos como familia la crisis que hay en el país hermano se nos toca comer papa todos los días como papas juntos 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 aleluya 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 ¿alguno lo pueden decir a mí? amén aleluya si es amén amén no hay cosas más lindas que lo que Dios nos ha dado a la familia por eso tenemos que conservar lo que tenemos cuidar lo que tenemos no se les cuide a usted que va a llegar a viejo va a llegar amargado solo iba a mirar para atrás no tiene nada abandonó todo hizo todo mal si Dios te abre en esta mañana arregla mejor tu vida si puede hacer algo arreglalo desesperado trabajado ¿por qué no vayan a ir a la universidad? y sean tremendos profesionales si no conocen al papá y no conocen el evangelio aleluya se descarriaron se criaron lejos del evangelio por culpa de quien del cabeza de loa yo le digo a mi familia a mis hijos a mi esposa prefiero que aquí nos pongan un huevo entre todos pero que mi hijo sea cristiano que mi hijo esté en la obra de Dios porque si vienen chicos yo no quiero que mi hijo se pierda Judas era juicioso Judas terminó así porque nunca puso un alto en su camino Judas comenzó bien y terminó mal y muy mal terminó en el infierno ¿quieres eso para tu vida? ¿crees que el infierno es un huevo? ¿crees que los que están allá no querían estar aquí en tu lugar hoy día en la iglesia? es fácil hablar del infierno como amados hermanos en literatura hablar de donde está el infierno y como allá por Alemania algunos rompieron la tierra y llegaron al infierno y hablan que si que el infierno es el infierno pero escuchar a Cristo hablar del infierno como algo real en Lucas 16 y 19 cuando el habla que murió un rico miserable y se quemaba en la llama ya no es una historia simplemente es algo literal es una persona que cuando se viva en llamas un hombre dijo pastor pero como si sale la parte espiritual como se va a quemar con ese fuego terrenal y quien te dijo que era fuego terrenal no es fuego terrenal Dios tiene distintas clases de fuego si no pregúntate de que fuego está eso el sol que no se apaga en miles de años pregúntese usted que fuego es el que trae abajo que casi no se puede medir la cantidad de temperatura que hay ahí dicen los que estudian eso que podría haber derretido que rato las piedras derrite el hierro todo lo que cae ahí lo derrite es un mar un río de metal derretido la temperatura será elevadísima podría consumir la tierra secar la tierra pero algo lo mantiene no lo deja salir de ahí respira por los volcanes usted cree que esto es un juego no el evangelio no es un juego alguien me ayuda o lo tiro gracias alguien piensa que esto es un juego no el infierno no es un juego el infierno es más real de lo que usted piensa a veces pienso y digo que pasaría si pudiera salir Judas de una eternidad quemándose él está comenzando la eternidad en el infierno y pudiera pararse aquí a predicarnos un minuto un minuto ¿sabes cuál es el problema de nosotros? que no pensamos en la realidad de las cosas no meditamos en esto perdemos tiempo en todo y si se te acaba el tiempo ¿qué tal si Dios viniera hoy y te dice que era una semana de vida perdería el tiempo viendo novelas perdería el tiempo en el humor en el cine perdería el tiempo en tontera día entero metido en el celular jugando con mi dedo todo el día perdería el tiempo no lo perdería ¿sabes lo que haría? correría a tu familia correría a los tuyos a predicarles porque te toca partir esto es más real de lo que nosotros pensamos y perdóneme que me aparte del tema yo tuve un tío tuve porque murió y mi tío en Santiago de Cil era empresario y tenía una compañía de botones estos son los botones entonces le entregaba por miles y miles y millones de botones por todos lados en Santiago de Cil y mi tío era lejano a mi familia un poco apartado porque la familia lo miraba mal lo encontraban un poco arrogante como diríamos aquí un poquito avanzado no sé como dice pero en Ecuador dice avanzado en Chile es un cachetón entonces el tío el tío el tío tenía camiones buena casa carros y trabajadores y máquinas y un taller gigante de esos donde nacen esos botones y yo me convertí a Cristo y fui a predicarle a mi tío y le prediqué el Evangelio le hablé del infierno le hablé del cielo le hablé de lo que Cristo hizo por nosotros le hablé del caudalio y en un albueso cuando estábamos en la mesa con mi tío estaba su familia mi tío con lágrimas en los ojos se entregó a Jesucristo al poco tiempo escuché esto al poco tiempo le he convertido empezó a caminar conmigo y vamos a la iglesia yo le invitaba al culto y él me decía vamos a hacer un camión especial en un camión vamos a ponerle equipo pero de los más fuertes y vamos a salir entonces vamos a levantar las puertas del camión atrás y tú vas a predicar me decían y vamos a ir por los campos y vamos a predicar a la gente y que nos vamos a otra ciudad y nos vamos así vamos a hacer ok teníamos planeado todo y pasan un par de meses y a mi tío le declararon un cáncer ramificado un cáncer que está pero en manos no tenía síntomas se puede decir era un hombrecitoso porque tenía dinero familia esposa hijos nietos su hijo eduardo que siempre me recuerdo de él sano joven con motos para ir al cerro a saltar todo una vida tan linda que tenía él y el papá dio un día para otro dice le quedan pocos días de vida empecé a orar y Dios en la casa me confirmó que mi tío iba a morir y que yo no tenía que ir a orar por sanidad porque se iba a morir y yo tuve que hablar con mi tío y decirle lo que Dios me había dicho que se va a morir y tuve que prepararlo le dije tío no haces nada de esto y mírate de esto ponte a cuenta porque vas para donde voy yo después mire que te me van a adelantar tío cuento el jame de Dios que empecé a hablar con él que empecé a enseñarle la palabra hasta los últimos días porque esto fue súper rápido mi tío se murió en un par de meses yo lo llevaba en una silla a rueda el último día al culto y cada vez que hacía el llamado le decía pásame de nuevo y yo lo pasaba yo también lo daba y recibíamos a Cristo de nuevo la gente se reía de nosotros ya no importa estoy loco por Cristo va a parar en la vida y mire y yo le dije perdónenme que no amarte pero que esto quiero contar un día paso a buscar a mi tío para ir al culto y mi tío apenas podía hablar yo le dije tío que pasó mi tío sufría gritaba de los dolores él tenía cáncer ramificada en todo el cuerpo y estaba así de hinchado y yo le dije a él tío que se siente tener eso ahí que se siente de los dolores porque gime tanto como ese dolor dijo es como que una pila de perros te esté mordiendo te están comiendo vivo entonces un día paso a buscar a ver en el culto y él me dice sobrino no me lleve hoy y le dije por qué tío porque vinieron dos varones a hablar conmigo qué varones dijo estaban de blanco eran más altos de lo normal eran dos ángeles me dijo y qué te dijeron tío se pararon aquí y me dijeron que me venían a buscar que hoy me toca partir yo no le creía al tío la verdad no le creía porque uno nunca conversa con ángeles y cosas así y yo le empecé a preguntar bien cómo fue esto tío y dice que un ángel le vino a mostrar dónde lo iban a llevar dice que el ángel puso la mano en su cabeza y dice que él apareció en una ciudad pero dice que en la parte donde él apareció dice que era poro prado verde el lugar más maravilloso que puedan haber visto sus ojos y dice él siempre me recuerdo que dice que él vio caminitos así como que habían pasado a mi marito por el pato porque estaba mojadito dice y una luz tan maravillosa y cuando miró a lo lejos dice que allá arriba vi una muchedumbre de gente que alababan a Dios estaban todos vestidos de blanco y se gritaban y daban amado hermano dice que se escuchaba aleluya gloria a Dios se escuchaban todos escuchen esto dice que de repente vuelve aquí al cuerpo y los dolores y los gritos de desesperación de mi Dios no quiero volver a este cuerpo no quería volver de allá era la gloria de Dios estaba en el cielo y dice que el ángel le dijo no ha llegado tu hora pero esta tarde la orden fue nada dice que vamos a llevar hoy entonces me dice todo eso y le dije bueno tío me fui al culto me fui al culto le encontré a mi pastor gloria a Dios y cuando yo volví a la casa a ver a mi tío después del culto porque andaba con la intriga de lo que había pasado estaba toda la familia y el tío había muerto ¿sabe lo que me pasó a mi? me espanté me espanté ¿sabe por qué? porque dije yo no he tomado en serio esto esto es más real de lo que nosotros pensamos o sea que hay ángeles como dice el libro de grego hay ángeles de los ministradores que están impuestos al servicio para los que van a ser salvos Cristo habló de los ángeles la Biblia habla de esto esto es más real de lo que usted piensa ¿cuál es el plan número uno de Satanás? mantenerte ocupado entretenido gastar tu tiempo ese es el plan de Satanás un hermano me dice a mi pastor me quiero ir a la universidad estudiando y voy a desaparecer dos años de la iglesia y después de fuego y yo le dije muchacho ¿qué me está avisando o me está pidiendo mi opinión? no, no lo que usted diga pastor yo voy a hacer porque yo soy un discípulo de aquí y yo le dije no te vas a ir no te vas a estudiar ¿y por qué? pero si te cuesta caminar bien estando congregado tres veces a la semana cuatro veces a la semana imagínate que vaya a volver en dos años en la universidad donde está lleno un muchacho limpio que no conocen a Dios cuando a mí me envía o meses antes que a mí me envía en Ecuador como misionero yo tenía un buen trabajo en un tiempo estaba trabajando para una compañía de paisajismo yo sé todo lo que tiene que ver con riesgo tecnificado eso con computadora para que se encienden solo en los jardines de los ricos yo hacía todo el trabajo de jardines los paisajistas diseñaban y yo me encanta la naturaleza yo trabajaba ahí yo era jefe ahí y tenía que recibir unos billetes estaba contenta mi familia mi papá mi hermano mi esposa yo muy bendecido trabajando ahí en ese en ese trabajo y yo empecé a descuidar a descuidar mi culto empecé a descuidar yo no era el pastor era un hermano me congregaba en Santiago Centro San Diego 612 era en ese momento la iglesia de mi pastor y y pasó un año y me iban a ascender y me iban a poner más carga más plata todos felices pero mi espíritu no yo sabía que estaba mal ojalá que esté hablando el señor en esta hora yo sabía que estaba mal y tomé una decisión una decisión radical que marcó mi vida para siempre que decisión renunciar al trabajo renunciar al trabajo era quedar cesante todas las cuentas encima no importa mi papá dijo ¿cómo vas a alejarse? nadie de las familias tiene un trabajo así y yo dije papá ¿qué tienes tú? con el tiempo ¿un hijo alinerado descarriado? ¿o un hijo pobre lleno del espíritu santo? salvo y ya no que él le responda yo dije ya tomé la decisión yo sigo a Cristo ¿por qué sigo a Cristo? ¿por qué fui capaz de dejar todo? ¿por irme a pasar hambre? ¿por irme a pasar prueba? a Ecuador un país que está más atrasado que Chile Chile está industrializado Ecuador todavía no Chile fue industrializado en los años 70 80 Ecuador todavía no Ecuador recién ahora va a tener metro para que usted entienda la diferencia hoy todavía no termina en el metro en Ecuador en Chile está en el metro no sé de qué años metros veloces europeos entonces le estoy hablando de que Chile es un país muy avanzado muy muy moderno así como Estados Unidos le llaman el Estados Unidos de América Latina donde la gente gana bien y vienen bien y están tranquilos gloria a Dios pero Ecuador era el país más atrasado creen los que estudian que está atrasado 40 años más que sí y yo me iba a Ecuador porque si uno va a emigrar ¿para dónde va a emigrar? usted no se va a ir a la India usted se va a Estados Unidos usted se va a Canadá donde los hermanos concesando me piden en Canadá ganaban 30 a la hora gloria a Dios sabía usted que Canadá es parte el más bonito de Estados Unidos más nuevo más lujoso y más plata y usted no va a ir a un país ¿por qué? no se va a ir a Bolivia ni a Perú porque eso sin mirar efectivamente estoy hablando de la economía o pensar de los modelos de un país pero ¿qué hace que yo me vaya a Ecuador como misionero cuando Dios me envía yo digo a mí porque yo podía hacerme loco como le pasa a mi hermano cuando Dios le dice entrega el billete se la ofrenda y dice que el Señor revenda al diablo cuando Dios lo toca para que apoyen y ellos no dice esta es la voz del diablo que me está hablando a mí está ahora entonces yo podía hacerme loco y no obedecer nadie sabía Dios me habló a mí pero yo empecé a pensar en esto ¿cómo estaba yo cuando me rescató el Señor de las calles sin esposa mi esposa me había abandonado hace un año por la maldita droga mi esposa se fue se fue a la casa de mi papá en el sur de Chile al campo mi mamá la recibió a mi esposa mi hijo tenía un añito era pequeñito yo vivía en las calles la primera vez que llegué a una iglesia evangélica llegué con chome una zapatilla toda rota era un delincuente estaba en el mundo o sea mi vida la perdí tenía como cinco causas la autoridad y la policía cuando yo llegué al evangelio estoy hablando de 16 años atrás yo me convertí a Cristo y arreglé todo por si acaso porque no porque si yo tuviera problemas con la autoridad yo no podría entrar y salir de mi país porque te revisan pero PDI se llama policía de investigación te revisan pero hasta por debajo de la lengua a ver si tiene algo que no puede salir de tu país y yo viajo constantemente a mi maíz yo cuando me convertí a Cristo arreglé mi papel arreglé todo fui a entregarme para él me preso pero me llevaron a un tribunal y el juez no podía creer que yo me entregue y me revisó y de cuando me lo entrevistó me preguntó que por qué le dije que me convertí a Cristo ahora soy cristiano soy un icono de Dios y no te metí a la casa porque la voy a llevar a mi alma es una oportunidad le agradezco a Dios por eso Dios transformó mi vida transformó todo y ahora no me voy a ponerme godida ahora que un día me toqué dormir en un aeropuerto botado por ahí porque a veces me toca se fue tormenta allá amado hermano en calcio y la tormenta no hay huevo no hay hotel no hay nada y hay huevo en el suelo y una vez aquí en Estados Unidos cerraron el aeropuerto tormenta y me echaron afuera me tocó quedarme afuera a mí todo uno en ocio y todo el otro día no tenía dinero y ahí estaba afuera sentado y un frío y usted cree que yo voy a reclamar señor siente andado en la calle hermano tomando emborrachado drogado en peligro y valiente las cosas del mundo del diablo y ahora en Cristo gallina cobarde ahora en Cristo no que se le puede quebrar la uña a la marita no que va que antes en la borracha bailaba hasta con la esposa no que haya buena hora que ellos soltan no pero ellos oigan no por favor el zapato el pantalón no me puedo arrodillar y no te acordáis cuando me recogió el señor me recogió ¿cuántos de vosotros eran una vergüenza en esta sociedad? o que Dios lo llamó a usted porque usted era muy sabe muy si alguno la esposa tenía que ir a recogerlo en la fiesta lo reclaía con una carretilla los traían para la casa aleluya oigan que no se les olvide nunca de donde lo sacó Dios hay que amarlo hay que recordar de donde lo recogió el señor es que después como Dios nos hace estudiar nos preparamos y nos pone quizás más bonito nos ponemos una corbatita ya no olvidamos de donde nos sacó Dios por eso dice Dios en la escritura dice después que eran los mandamientos y en todas partes en el antiguo testamento le decían cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre cuando ibas en casas que tú no edificaste y dice casas llenas de todo bien que tú no ganaste y bebas de cisternas que tú no calaste se te multiplique las vacas las ovejas y se te multiplique el ojo y la plata cuídate de no olvidarte que te sacó y la tierra de cruz de casa de servidumbre hermano que ahí andaban sin zapato y ahora aquí me saluda me molesta esa gente hermano no quieren saludarme en español ahora ahí hablo en inglés medio chancado pero cuando me ve a mí como vengo de allá yo en inglés me saluda buen día pastor háblame háblame en español dime como dicen los hermanos Dios te bendiga el pastor dame un abrazo para qué hablar de los hijos en latín imagínos ah como se dice en español no hay más juda 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 se olvidó de Dios juda tenía puesto el corazón en la bolsa juda tenía puesto el corazón en la plata juda no se acordó de donde lo sacó Dios se le dio se apartó juda es un canaria gloria gloria a Dios gloria a Dios igual que algunos que están aquí esta tarde solo le interesa el dinero miren como la juda vaya conmigo si me quedan unos minutos o no busque San Juan capítulo 12 miren esto es tan lindo porque aquí nos cuenta la Biblia esto me gozo miren que lindo a mi me gusta esto lo leí hoy día a la mañana temprano y me dio tanta alegría de esto se acuerdan de Lázaro el que resucitó el Señor Jesús ellos eran de la familia amigos de Jesús siempre Jesús iba a poner con ellos siempre Jesús estaba con ellos tenía dos hermanas Lázaro Marta y María Marta y María Marta era la que siempre andaba preocupada del aseo la comida y todas las cosas y María era la que disponía el corazón para escuchar la palabra de Dios Marta y María dos mujeres acordándome de las damas y cuando el Señor iba a la casa de Marta y María Marta se fue a cocinar para atender al maestro Jesús le llamó la atención Marta Marta veo que andas muy turbada ¿cómo andaba Marta? metía ya en la cocina no hermano hay un momento en que hay que dejar todo tirado y sentarse a escuchar al Señor que está hablando ¿cuánto dice la señora que está ahora? María ha cogido la mejor parte dijo el Señor ahora se murió Lázaro ¿se acuerdan? estas reclamaron estas mujeres le reclamaron al Señor porque el Señor no estaba y demoró en llegar le mandaron a alguien avisar que Lázaro está enfermo y Jesús no pudo ir porque estaba ocupado y al cuarto día regresa y lo fue a ver a la familia y cuando el Señor llega Señor Señor si hubieses estado aquí mi hermano no había muerto reclamándole al dador de la vida no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios tu hermano no ha muerto él duerme solo hay que despertarlo así de bueno ay Dios mío imagínese vamos me dolen vosotros y decimos eso y el Señor pero Marta dice pero Señor hierve ya el cuerpo se pudrió está putrefacto tres días dura un cuerpo sin descomponerse cuatro días y el olor de un cadáver amados hermanos yo no he olido nunca pero dice que es la cosa más terrible que puede haber amén y Jesús dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí dijo él aunque esté muerto vivirá por eso es que esta iglesia tiene que volver a confiar en Dios hermano los cristianos es que tienen que volver a confiar en Dios estás enfermo confía en Dios está muerto espiritual en esta tarde está el lador de la vida cuando a la gloria de esta hora vamos a ver a Dios y se levantó y se levantó y salió rendado completo salió gracias escuchen esto pasó el tiempo y ahora Jesús va a comer con ellos ha pasado el tiempo y Jesús va a la casa de ellos ¿sabe quién está sentado de número uno en la mesa? el astro está vivo feliz Marta preparando las cosas como siempre Marta Marta le escucha la palabra ¿sabe lo que hace María? como un perfume algo que no se puede ni siquiera calcular su valor media libra una libra perdón de perfume de ¿cómo llama la Biblia? un árbol ¿cierto? purísimo ¿saben lo que hizo? dice que se lo roció en sus pies y agarró su pelo y con su pelo bajó sus pies y dice que el perfume se metió en toda la casa estoy hablando de aquí de San Juan 12 desde el verso 1 y adelante fue la gloria de Dios en ese momento se derramó el perfume en sus pies oiga que humildad de esa mujer tomar sus cabellos y en su casa y en su piel del Señor si hay hermanos que ni una uña la hermana que ni una uña quieren por hacer hacer una iglesia limpiar una silla jamás una hermana va a limpiar el baño no, no esto no es para ella eso no es para él no, por Dios no sabe ni un huevo hacer en la cocina no puede ayudar en nada esta mujer esta mujer tiene que haber estado de panza botada a los pies de Jesús le derramó el perfume le ungió porque le tocaba el gran huelto le ungió le secó con sus cabellos y sabe quien se vivió Judas ¡uh! dijo que desperdicio es que usted ya sabe como era ese hábalo sin vergüenza no quería darle lo mejor al Señor ¿sabes lo que quería Judas? no, dijo pero que desperdicio de esto lo hubiésemos bendito y le pudiéramos darte comer a muchos pobres ¡ah! yo escucho eso por todos lados pero que buen carro anda traiendo el siervo si lo vendiéramos ¿y por qué no vendí el tuyo? no, no pero hermano y ahí dice Judas ¿y por qué no vendimos eso mejor y vimos a comer a los pobres? y Jesús explica que ella está ungiendo su cuerpo porque tiene que ser sacrificado ¿sabe lo que Dios me daba esta mañana acerca de este pasaje? que esta fue la vez cuando Judas se fue enojado de aquí se fue molesto hermano si usted va si usted va al evangelio de marco no quiero terminar pero no sé cómo hacerlo es que todavía me falta como es lo último déjeme hacer bien esto marco 14 10 mire lo que dice si usted vuelve está en marco 14 10 ¿cierto? ¿qué dice el título? Judas ofrece a Jesús y si usted lee el título anterior ¿qué dice? Jesús es ungido en Metania donde estaban sus amigos ahí es donde le conté la historia de de Lázaro resucitado y todo ¿qué es lo que me doy a entender yo? que cuando Jesús lo regañó a Judas porque lo regañó y le dijo a los pobres los tendréis siempre con vosotros o sea ubícate no es momento de pensar en los pobres darle comida a los pobres allá afuera cuando hay una obra que hay que hacer aquí ¿sabe usted que hoy día tanta gente que se dispone como misionero a hacer solo obra social ¿quién es la iglesia esa obra? ¿dónde un misionero va a dar comida a los pobres? ¿es bueno dar comida a los pobres? sí el libro yo lo he hecho yo le he tomado gente de la calle lo he llevado lo he bañado lo he ayudado le he dado ropa le he dado comida lo he llevado a la iglesia pero esa no es la labor de la iglesia la labor de la iglesia es predicar amén ¡alluya! ¡alluya! Judas se ofendió porque se derramó ese perfume para el señor así como hay hermanos que se ofenden cuando la iglesia se hace algún gasto alguna cosa para la obra de Dios se molestó por el perfume derramado en ese mismo instante Judas acá adentro empezó a calcular el valor de lo que se había gastado ahí no me dije leámoslo leámoslo tiene que volver atrás tiene que volver a Juan donde estábamos primero ahí lo explica mejor Juan Juan 12 ¿cuál era? Juan 12 ¿sí? verso 6 léan el verso 3 Juan 12 3 entonces María tomó una litra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos y aquí lo ponen el nombre para que no nos va a quedar duda Judas y Cagliote hijo de Simón el que le había de entregar ahí bien claro ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? mire este estaba calculando cuando le dio la botella en la mano a una mujer este empezó a pensar ¿cuánto vale este perfume? y mire donde lo lleva dijo para los pies lo lleva estaba calculando este perfume ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? aquí Jesús regañó a Judas ¿qué le dijo? pero le dijo esto no porque se cuidara a los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa se atraía de lo que estaban en ella entonces Jesús le dijo déjala para el día de misicultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendré con vosotros más a mí no siempre me tendréis ¿sabes? lo hizo reaccionar le habló fuerte pero ¿sabes lo que le pasó a Judas? se enojó y fue a un de los sacerdotes y fue allá y lo vendió y este fue el momento cuando entregó al Señor Jesucristo porque hay gente que a uno le llama la atención y no son unibles hay gente que cuando le llama la atención se van a enojados y un hermano no se reconoce en humildad porque anda así eso no es humildad eso es ser ¿cómo se sabe la humildad de un hermano? ¿regaño y valer? vive Dios y eso si porque somos 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 hombres de Dios y si hay un pastor en la iglesia tenemos que someternos aunque no digan amén amén aleluya obedecer a vuestros pastores hebreo capítulo 13 versículo 7 hebreo 13 17 poderoso obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos a veces no le llaman la atención a alguien hermano le digo yo deje pintarse pero hermana ¿qué parece? tanto tanto ¿qué dice? moderoso rubia moderoso se cree rubia y la otra rubia se pinta déjese eso ahí ¿o qué cree usted que Dios se equivocó? vive gloria a Dios déjese eso ahí ¿no? ¿sabe lo que hace? se enoja se va y si es capaz de vender al pastor lo vende ¿qué es lo que me parece impresionante increíble que una persona una persona haya pasado tantos años al lado del Señor Jesucristo y fuera capaz de hacer una cosa tan horrenda como esta Cristo dice en una ocasión que hicieron el árbol el verde hicieron esto ¿cuántos más vosotros que sois ramas secas? tengo mucho más que hablar de esto pero vamos a hablar vamos a dejar esto hasta aquí vamos a darle gracias al Señor y yo no sé si Dios habló a su vida ¿en cuántas hallas Dios habló a su vida? ¿sabe usted que en un hombre de Dios hay una bendición? permítame orar por usted hay algunos que son yo creo que un poco de soberbia no se humillan a que otro ore por ellos usted se humille yo soy pastor y cuando yo veo mis pastores o veo a alguien yo voy que me unja ¿sabe? yo me humillo ante mi padre mis padres mi mamá es una mujer de campo y mi papá es un hombre de campo yo le he mostrado un video a mis hermanos como mi papá labra la tierra ala la tierra con un caballo y ahí anda mi papá labrando la tierra y sus manos todas partidas y crea un poco de animales y siembra huertes con eso viven ellos y cuando yo voy donde ellos mire escúcheme esto no hay bendición más grande que tus padres te humillan yo me arrodillo en una casa de tabla de madera y le digo papá mamá pueden orar por mí pueden ungirme y a veces uno en la alta diciendo a la gente venga a humillarse entre Dios voy a orar por usted y alguien que piensa capaz que saca de aquí te metan un tiro en la cabeza te lleve el diablo por soberbio no una bala loca y se acabó así que yo termino me voy pero quisiera que me dé la honra de orar por usted vamos a venir al altar del señor y mamá vamos a pedirle al señor que él haga misericordia por nosotros estaremos peor que judas como estaremos nosotros con el señor judas también que empezó era un apóstol una honra tan grande y ahora en el infierno por una eternidad oremos al señor digamos al señor que nos ayude yo no quisiera saber que algunos de ustedes se pierden pero sé que algunos se perderán yo no quisiera saber que algunos de ustedes dirán infierno pero hemos conocido esto y sabemos que muchos que no son humildes y no arreglan cuentas con Dios perecerán serán trasladados al señor dice la escritura señor humillados ante tu presencia señor como siente esta palabra en mi corazón como alguien que estuvo toda la vida al lado tuyo padre se batalla en el infierno no es la culpa de Dios es la culpa del hombre porque no batalló con lo de no batalló contra el pecado y nosotros somos unos pecadores señor a misericordia por nosotros en esta en esta tarde Dios mío en esta ciudad que limpia los corderos de Dios yo siento Dios mío en mi corazón Dios mío confundido cuántas veces no hemos hecho las cosas bien señor cuántas veces Dios mío no damos lo que tenemos que dar como María que fue capaz que fue capaz Dios mío de dar a tu pie eso tan caro señor nosotros Dios mío por echar un dólar a la ofenda señor y ahora a veces andamos murmurando perdónanos señor en esta luz se nos humillamos Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío señor haz misericordia haz misericordia de nosotros saca la ambición de nuestras vidas saca lo malo de lo que nos sirve permítenos fijarnos atrás mirar a nuestra atención en el reino de Dios y su justicia el tiempo ha pasado señor y miramos hacia atrás señor las cosas materiales así como vienen así se van el dinero así como viene así se van pero hay algo que nunca podremos recuperar es el tiempo señor señor permítenos Dios mío permítenos conocerte más permítenos servirte más ayúdanos ayúdanos a tomar decisiones ayúdanos Dios mío a preguntarte a ti a consultarte a ti por un trabajo Dios mío si el trabajo nos quita el espacio de congregarlo de servirte yo siempre lo piso y lo sigo creyendo que no es tu voluntad señor aclaramente de mis hermanos y ayuda de Dios mío no ser Padre celestial como mucha gente aquí que este país ha consumido sus vidas y se olvidaron de la esencia de la vida se olvidaron del creador de la vida hicieron cualquier cosa crearon casa grande hicieron dinero pero se olvidaron el creador de la vida hoy están apartados miren que sirve el dinero apartado de Dios necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado para quien será porque de que le sirve el hombre ganar tanto y perder su alma señor no permita que mis hermanos mis hermanas se pierdan o no por ello señor que no los vaya a engañar Dios mío el diablo que no los vaya a engañar la tentación el dinero la codicia padre porque a veces teniendo un carro que el otro mejor y otro mejor y no se cansan no se sacian y siempre están alcanzando vanidad tras vanidad Dios mío que esta palabra Dios mío nos ayude señor ayúdame ayúdame adoré 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 ver amer 0-0-0-0-1-0-1 Amén. 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 ¿Hay alguien que, estando en la iglesia, está descarriado? ¿Hay alguien que no haya entregado su vida a Cristo y que necesita arreglar cuentas hoy con el Señor? Oremos al Señor si hay alguien que me haga una señal para hablar por usted ahora, hacer una oración especial. Le muéntenme su manito para saber dónde está. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiera una oración especial por salvación de su alma? Dios te bendiga. Le mantén a Manuel de Vergo en Samoso por una oración especial. ¿Hay alguien más? Si se murió ya hoy y no va al cielo, esta oración es para usted. ¿Quién le hagan su vida a Cristo? Le ofrezco una oración. Hace 16 años atrás me la ofrecieron a mí. Dios salvó mi vida. Hoy se la ofrezco a ustedes. ¿Ustedes quieren hacer un compromiso con los dientes? La puerta de la alca está abierta. ¿Qué tengo que hacer? Levanten su mano ahí donde está. Quiero ver su mano arriba para apurar por ustedes. Tengo uno, dos, tres. ¿Cuánto está de aquí? 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 Es una decisión. No puedo obligarte ni. Porque esto es personal. Pero si te ha dado mal con Dios, arregle. Porque usted no sabe lo que puede pasar y se pierde. Esta es su tarde. Los que levantaron su mano hoy conmigo. Cierra sus ojitos. Diga, Padre nuestro. He oído tu palabra. Y vengo ante ti. Perdona mis pecados. Salva mi vida. No puedo esconder nada de ti, Señor. Tú me conoces. Te necesito, Jesús. Haz un milagro en esta tarde y sálvame. Porque estoy perdido. Límpiame con tu sangre preciosa. Borra mis rebeliones. Dame tu Espíritu Santo. Dame templo de tu Espíritu Santo. Incribe mi nombre en el libro de la vida. Porque en esta tarde te acepto como mi salvador personal. Desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Me gustaría terminar orando por los enfermos. Si hay alguien que esté enfermo. Venga aquí a la tarde para que mujeres se queden a la tarde. Aunque moremos al Señor y el Dios de sangre. ¿Qué enfermedad tienes? Púlceras. Colores de la cabeza. Los huesos. La columna. Los riñones. Pulmones. Diabetes. Moremos al Señor que Dios es la resurrección y la vida. Él puede sanar de cualquier enfermedad. Así que vamos a orar. Si usted está en casa. Y está enfermo. Y está viendo la grabación. Es la fe que Dios. Para que no hay barreras ni hay límites. Dios puede llegar allá y sanar. Dice que vamos a hablar en esta hora. Cierren sus ojitos. Vamos a orar. La oración del justo que les pone mucho. Vamos a pedirle a Dios que haga misericordia en sus vidas. Vamos a pedirle a Dios que saque toda enfermedad. Padre. En el logro de Jesús. Vamos delante de tu divina presencia. Dios mío. Hemos orado por las almas. Hemos prevejado tu palabra. Pero también Dios mío. Aquí están nuestros hermanos. Nuestros hermanos que están enfermos. Dios mío. Padre. Te escribo Señor. Que por tu llave nosotros fuimos. Sanados. Está escrito Señor. Que estas señales seguirían los que creen. Y nosotros los queridos. Que pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos. En el día. Dios mío. Oramos en esta tarde. Porque sabemos que el activo es Calvario. No solo te llevaste nuestros pecados. Sino también nuestras enfermedades. Y en esta hora. Ahora para que ellos sean salados. Levanten su pleno hermano. Hermano. Levanten su mano. Señor. El rama sanidad de la Padre. En el nombre de Jesús. El rama sanidad. Es afuera por enfermedades mío. Límpio. Por amor de tu nombre. Sala de Dios mío. Con enfermedad de la infancia. En el pueblo. En la noche. En la planta. En los pies. En los huesos. En la cabeza. Con los del rango. Padre. En enfermedad interna. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sala por la gloria de Dios. Sala por la gloria de Dios. Sala por la gloria de Dios. Sala. Para la gloria de Dios. Ódiga de gracia, Señor. Que me has sanado. Yo creo que tú me has sanado. Por esta ocasión. No me has sanado, Padre. Gracias. Gracias al nombre de Jesús. No hay Dios. 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 ¡Gracias!